Pícaros Estaba preso y encadenado de esa mujer que me había engañado Mil cosas nuevas me prometían esa mirada y eran mentiras Mis amigos me aconsejaban que te abandone y no podía Estaba preso y encadenado de esa mujer que me había engañado Estaba preso y encadenado de esa mujer que me había engañado Pícaros, son tus ojos tan pícaros Que me mienten más, cada día más el amor a mí Pícaros, son tus ojos tan pícaros Que quisiera saber por qué me lastima Pícaros, son tus ojos tan pícaros Que me mienten más, cada día más el amor a mí Pícaros, son tus ojos tan pícaros Que quisiera saber por qué me lastima Pícaros, son tus ojos tan pícaros Pícaros, son tus ojos tan pícaros